Naturalmente el principal objetivo, como ya he expresado aquí, es el de dar todo nuestro apoyo a esa flotilla en la que, como ha comentado Miguel, no solo van políticos, personas solidarias, diferentes representantes de organizaciones no gubernamentales, en esa flotilla va la dignidad y los derechos humanos. Cualquier ataque contra esa flotilla es un ataque contra la médula, o sea, contra el centro de aquello que nosotros entendemos como derechos humanos. Soy Ori Sebastián, vengo de Compromís, del País Valencià, estoy aquí con los verdes y soy miembro de la Alianza Libre Europea, de ALE, y quiero enviar, naturalmente, un abrazo muy caluroso a todos los competentes de la flotilla y uno un poquito más especial, a nuestra vicepresidenta de ALE, Ana Miranda, que desde el primer día nos está intentando informar, como puede, de lo que va sucediendo allí. Estamos altamente preocupados por las declaraciones de Netanyahu, y como ha comentado Miguel, se comporta como un matón de discoteca y no como un presidente de lo que debería ser un Estado democrático, y estamos preocupados porque tenemos en memoria lo que pasó en el año 2010, y lo que ha pasado después, con otras flotillas que intentaron llegar y que también fueron reprimidas con violencia, que no llegó al extremo durante el año 2010, pero que también la hubo. Entendemos que la comunidad internacional y la Unión Europea están adoptando un papel muy pasivo, y están contemplando una vez más cómo se están tolerando este tipo de amenazas contra personas que lo único que quieren es denunciar una situación absolutamente intolerable. La Unión Europea ha enviado varias misiones a Palestina, la última fue escasamente hace tres semanas, en la que yo participé, y pudimos comprobar in situ la palabra clave, que creo que la ha comentado Miguel y la ha comentado también antes Martina, es el apartheid. Se está realizando una política de segregación de una forma absolutamente descarada para que la población palestina quede cada vez más aislada, no tenga acceso ni siquiera a sus recursos naturales y a sus formas de vida, y con una intención muy clara, que es la de impedir la solución de los dos Estados. Solución que, recuerdo que este Parlamento votó por una mayoría muy clara, como una solución para intentar llegar a una paz en esa zona. Obviamente la población palestina está siendo sometida a una presión intolerable, y a mí me gustaría aprovechar este momento para denunciar la convivencia de la Unión Europea, y en concreto del Estado español, ya que muchos de los que estamos aquí venimos de allá. Se ha hecho público estos días el informe sobre la negociación, sobre el negocio de la venta y la compra de armas entre el Estado español e Israel. Creo que es importante que señalemos esos datos para que veamos en qué situación nos encontramos. España continúa exportando armas a Israel, es una cosa que ya se denunció cuando estaba Zapatero como presidente, y que seguimos denunciando. Entre 2003 y 2012, 30 millones de euros. Se está incumpliendo, por tanto, la propia legislación española, que dice que no hay que exportar armas a países donde no se respetan los derechos humanos. Y recuerdo que las condenas contra Israel por vulneración de derechos humanos no son condenas que hayan realizado ONGs o organismos, digamos, partidistas, sino que son condenas que este mismo Parlamento ha realizado, y que se han realizado también en organismos internacionales, que está muy claro y es muy evidente que Israel es una potencia que está ocupando un espacio al cual no tiene derecho y que está vulnerando los derechos humanos. España continúa importando armas a esa zona y además continúa importando y cada vez más armas de Israel. Armas que además tienen un valor añadido, que para nosotros es el colmo del cinismo, y es que se venden como armas probadas en combate. El combate en que se han probado estas armas son los bombardeos contra la población civil de Gaza, cosa que nos parece indecente. Y por eso las fuerzas de seguridad españolas las compran. Y estamos hablando de 324 millones en misiles, 400 millones en otro tipo de armas. Estamos dando, por tanto, a Israel en la posibilidad de comerciar con esas armas que han sido probadas con la sangre de civiles inocentes palestinos. Quiero acabar, creo que es importante que los compañeros expresen sus ideas, sumándome a esa campaña de boicot, desinversión y sanción, el BDS, que creo que puede ser un instrumento útil por parte de la comunidad internacional, si es que realmente queremos solucionar el problema y queremos que los palestinos vivan con dignidad para evitar y para derribar ese apartheid y esa política invasora, prepotente, imperialista, que está llevando a cabo el gobierno israelí. Muchas gracias.